cree que ha incidido digamos en nuestra nuestra realidad de ciudad hagámoslo más cercano nuestra ciudad precisamente el conseguir dinero fácil a través de narcotráfico la delincuencia y todo eso o sea que para qué sabiendo que es que yo hago tal trabajo y me entra tanta plata o vendo tanta cosa o me voy para una banda y me dan tanta plata la cultura mafiosa exactamente no la ganamos fácil o la cultura tropical tiene una pepa que aquí le nació una mata y aquí no hay que cultivar para tener guardadito para limpiar creo que es una pregunta muy importante por dos cosas básicas la primera es evidente y es que digamos el narcotráfico en la ciudad de medellín daño el mecanismo digamos la trayectoria tradicional de movilidad social y esa trayectoria tradicional importante que todos defendemos es el estudio del trabajo y es de verdad estudie trabaje ahorre ahorre piensa en su futuro etcétera etcétera esa es la narrativa importante la narrativa tradicional el narcotráfico desdibuje eso completamente le usted quiere tener movilidad social rápido y garantiza atrás de todo pues porque la otra no está ni quiera garantizada pues accede a este mundo de la movilidad social que a través del narco usted puede tener efectivamente todo lo que necesita para poder sobrevivir y demostrar que es alguien en la vida pero tiene digamos un problema muy importante tenemos o despertó un problema muy importante en el país y es que en una nueva clase social los narcos eso es una clase social muy particular en nuestro país la idea del narco y el narco siempre quería ser parte que digamos como de la élite de la élite del país pero nunca se lo a los narcos no se los permitieron hasta que finalmente los narcos los últimos narcos importantes de los 90 querían eso como codearse la élite bogotana ir a las reuniones importantes en bogotá a los clubes pero nunca les dieron la bienvenida y es porque las clases sociales no son solamente dinero y poder político las clases sociales son sobre todo estatus social y capital cultural entonces como estos narcos falso reconocimiento pero que entre ellos se da efectivamente pero que finalmente hablan también de cuando fuiste a parís digamos cuando hablan de temas de moda importante las obras de arte que los narcos no tenían necesariamente entonces en esa medida siempre fueron muy excluidos pero le demostraron a la clase política la alta clase política que hay personas que los pueden cuestionar en esa medida fue como un bien particular en este país